¿Qué es el diputado de comisiones? Y había secretarios de 150 a 200 mil. Por eso es el golpe tan fuerte que se le daba al presupuesto y el cual se redujo. Y algo muy importante, el que quería ser presidente y secretario de comisión sin un peso adicional. No se le tenía por qué pagar de más, puesto que todos son pares y todos van a hacer la misma tarea en función como diputado federal. Han desaparecido las prestaciones tradicionalmente que tenían los diputados y los senadores. El sueldo de los senadores es de 105 mil pesos netos mensuales y desaparecen bonos, seguros médicos, etc. Los boletos de transporte son estrictamente los que se pagan, se tienen que comprobar, son estrictamente para el senador o para el diputado y se tienen que comprobar con los pases de abordar. Eso es todo lo que ahora se tiene. Y eso permite, y eso permite, fueron 700 y tantos millones de ahorros que se tuvieron, pero se tuvo que liquidar a la gente que estaba por contratos y al final quedaron 300 millones netos de ahorro en este año.